Buenas tardes ingenieros y técnicos de electricidad, aquí estamos el señor Cantuli y el señor Ulises que les vamos a explicar como se conecta la luminaria, miren que en las instrucciones de los focos en unas instrucciones que nosotros no las utilizamos, que allá en Costa Rica, que en otra casa matriz nos mandaron otro tipo de circuito, porque si se dan cuenta eso viene como un un choctel, un choctel de bois, este producto no usamos, era necesario utilizar un porte de tarte y ese producto no lo tenemos, por eso Costa Rica resolvió utilizarlo de otra forma, una conexión que solamente se usa de un lado, si se dan cuenta que la luminaria, la luminaria no tiene, en un lado no tiene el cable, mientras que del otro lado si están los cables, a nombre del otro lado, es porque esta es la conexión que utilizamos, ahora a nombre de aquí al tubo, en el tubo, aquí al tubo, en el tubo, donde el lado que dice que hace input, es que